Hola, me llamo Xavi, soy comunicador audiovisual y muy pronto técnico superior de sonido. Si el COVID-19 me permite acabar con mis estudios y todo eso. Llevo varios años metido en el mundo del audio y me he dado cuenta de que cuando me compré esta mesa de mezclas no tenía ni idea de cómo usarla. Ahora la entiendo más, evidentemente, pero me hubiera gustado comprenderla mejor a un nivel práctico cuando la usaba con mi banda, por ejemplo. Entonces he querido hacer esta serie de vídeos para esa gente que quiera aprender a controlar mejor una mesa de mezclas sin tener que entrar demasiado en conceptos de acústica. Por ejemplo, para esa gente que está en una banda y necesita ensayar o que organice pequeños eventos. Esta mesa es una Behringer Xenix X1204, pero en realidad da igual, porque lo que voy a explicar se va a poder aplicar a mesas más pequeñas, más grandes y también de otras marcas, por supuesto. No quiero meter muchos conceptos de electroacústica, pero sí que hay algunas cosas que quiero explicar de manera un poco superficial. Si eres de los que dicen, echa el freno madeleno en cuanto oyen hablar de acústica, no temas. Lo que voy a explicar es lo mínimo para que puedas salirte de esta mesa y controlar cualquier mesa de este estilo. Dicho esto, vamos a empezar primero a ver cómo conectar todos nuestros cacharros a la mesa de mezclas. Las conexiones más importantes en cualquier mesa de mezclas son dos, XLR y TRS. El TRS es un conector tipo jack, al que llamamos así porque tiene tres partes, tip o punta, ring o anillo y sleeve o funda. El XLR o también conocido como Canon es el típico conector que nos encontramos en casi cualquier micrófono y cable del micrófono. Estos conectores tienen dos cosas en común. La primera es que tienen tres zonas de contacto. Dos de estos contactos van a llevar señal acústica y el tercer contacto no lleva señal y es a la que llamamos tierra. La segunda cosa en común es que en el contexto de nuestra mesa de mezclas estos cables van a llevar una señal mono, es decir, una única señal acústica. Un bajo, una guitarra, un micrófono, etc. Estas dos características son muy importantes porque son las que hacen que estas conexiones sean de un tipo al que llamamos balanceadas. Los típicos jacks de instrumento, los que usamos para conectar una guitarra a un amplificador por ejemplo, se llaman TS, tip y sleeve, y solo tienen dos zonas de contacto, lo que significa que son cables no balanceados. Pregunta, si vas a hacer puenting y te van a elegir entre una cuerda balanceada y una no balanceada, ¿cuál eliges? Yo no sé de cuerdas de puenting, pero sinceramente elegiría la balanceada. Pues en audio igual, siempre vamos a preferir usar conexiones balanceadas. Sin entrar en mucho detalle, las conexiones no balanceadas son más propensas a recibir interferencias, es decir, ruido, y encima pierden calidad de sonido cuanto más largo es nuestro cable. Las conexiones balanceadas evitan este problema gracias al tercer contacto. En conclusión, no vamos a usar cables de instrumento en nuestra mesa de mezclas, y solo hay unas excepciones en las que usaremos conexiones no balanceadas, luego hablaré de una de ellas. Ahora vamos a ver cómo conectamos diferentes elementos acústicos a nuestra mesa de mezclas. Un micrófono es bien sencillo, conectamos por XLR a cualquiera de los canales de la mesa, en mi caso tengo cuatro. Ahora pongamos que el bajista se ha acordado de traer el bajo al ensayo y queremos conectarlo directamente a la mesa, pero hemos dicho que no vamos a usar cables de instrumento. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues necesitamos una caja de inyección. La caja de inyección lo que hace es convertir una señal no balanceada en balanceada. Mira, un buen juego de beber. Chupito cada vez que diga balanceada en este vídeo. Pero chupito de agua, por favor, no quiero fomentar el alcoholismo. Estoy hydrated. Es decir, tú entras por Jack y sales por XLR, y te conectas a cualquiera de los canales de la mesa. Esto también lo podemos hacer con una guitarra acústica, por ejemplo. Por cierto, tampoco hay que dejarse un dineral en una caja de estas. O sea, esta de Nux, que es una marca china, me costó 25 euros y funciona de maravilla. O sea, con el presupuesto para cerveza de cualquier banda de punk, te da de sobra. En el caso de un teclado que tiene dos salidas no balanceadas para sonar en estéreo, lo que necesitamos es una caja de inyección estéreo también. Cumple la misma función que esta, pero tiene dos canales, el izquierdo y el derecho. Sí es cierto que de aquí saldrían dos cables XLR, y como podéis ver, nos estamos quedando sin canales en la mesa. Si te preocupa quedarte sin canales, puedes utilizar uno de los canales estéreo. En mi caso tengo dos. Si no tienen entrada XLR, como me ocurre a mí, lo que tenemos que hacer es entrar por Jack. Pero de nuevo, recuerda, tenemos que usar TRS. A ver, que si estás en un local de ensayo y el teclado está literalmente como a dos metros de la mesa de mezclas, entiendo que lo que te acabo de contar es un rollo. Puedes usar cables de instrumento que seguramente no va a pasar nada, pero hay que tener cajas de inyección para el directo. Otras cosas que podrías querer conectar a una mesa de mezclas son un ordenador, un móvil o si en tu banda sois gente decente, un metrónomo. En estos casos, la salida que tenemos es mini Jack, el típico conector de auriculares de toda la vida. Si te fijas, este conector es TRS, tiene dos bandas en medio, y sin embargo, no es una conexión balanceada. ¿Por qué es esto? Por eso, recuerda que las conexiones balanceadas tienen que ser señales mono, pero esto es una señal estéreo, canal izquierdo y canal derecho. ¿Vamos a poner una caja de inyección para conectar un móvil en un ensayo? Pues mira chica, no. Normalmente este tipo de cosas, metrónomo, móvil, ordenador, los usamos en los ensayos y encima suelen estar cerca de la mesa. Entonces aquí podemos hacer conexión no balanceada. Para eso, tienes que utilizar un cable que vaya de mini Jack estéreo a dos cables Jack mono y conectarte a uno de los canales estéreo de la mesa, como hemos hecho con el teclado. En mi caso, voy a utilizar un cable que va de mini Jack a dos cables RCA, que son estos conectores viejunos que hoy en día no vemos tanto. La ventaja de utilizar este cable es que muchas mesas de mezcla, incluida la mía, tienen un canal aparte de los canales principales que se llama Jutrack. Este canal va por RCA y nos va a permitir conectar un móvil, un ordenador o lo que sea y liberar el resto de canales para meter más instrumentos. Ahora hablemos de salidas. Las más importantes son Main Outputs, ya que de aquí vamos a sacar nuestra mezcla principal hacia dos altavoces, uno izquierdo y uno derecho, L y R. En este caso, están en el panel trasero, pero también pueden estar en el panel delantero. Como puedes ver, aquí se repite la misma idea. A pesar de ser salidas mono, lo que necesitamos son cables XLR de tres contactos. Y eso significa que las salidas son también balanceadas. Cuando vayas a conectar un altavoz, hay que tener en cuenta que lo que sale de aquí es una señal de línea, o una señal con volumen de línea. Mi altavoz, por ejemplo, tiene dos entradas, Mic Input, entrada de micrófono, y Line Input. Así que me aseguro de entrar por Line. Como las salidas son balanceadas, el resto de salidas que van por jack necesitan un cable TRS. Ya veremos en otro capítulo qué podemos hacer con ellas, pero de momento en el panel trasero tenemos Control Room y Alternative Outputs, por si no te sientes nada mainstream. En el panel frontal también nos encontramos Foams, la salida de auriculares. Si tus auriculares tienen conector mini jack, que suele ser lo habitual, necesitas un adaptador de 3,5 milímetros a 6,35 milímetros, como este. Son muy fáciles de encontrar y muy baratos. Recomiendo tener mogollón porque suelen caer en la cuarta dimensión, como las púas de guitarra. Por último, quiero presentarte a tus nuevas mejores amigas, las salidas auxiliares o Auxense. Estas salidas TRS balanceadas nos van a permitir hacer una mezcla totalmente distinta de lo que va a salir por las salidas principales. Esta función pasa muy desapercibida cuando utilizas una mesa de mezclas por pura intuición, pero a la mínima que controles un poco, vas a descubrir un montón de posibilidades que tienen las mesas de mezcla de este estilo. Con las salidas auxiliares puedes hacer cosas como hacerte una mezcla totalmente aparte para escucharte por auriculares o mandarle a tu batería una mezcla a tope de volumen para que su tímpano calcificado reciba algo de información acústica. Pero bueno, de estas salidas hablaremos en otro vídeo. Hemos visto la gran mayoría de entradas y de salidas que tenemos en nuestra mesa de mezclas, además de algunos errores a evitar. Recuerda, los cables de instrumento, como norma general, no los vamos a conectar directamente a la mesa. Necesitamos más cajas de inyección y cables TRS, además de los típicos cables XLR, por supuesto. Aquí solo hemos hablado de conexiones, pero en el próximo capítulo veremos la ganancia y el volumen y vamos a empezar a hacer sonar todas esas cosas que hemos conectado a lo largo de este capítulo. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.